Felicidad, muy contento por poder continuar en esta institución, en que la confianza sea recíproca y saber que voy a seguir compitiendo y portando estos colores, estos valores, hasta dentro de bastante tiempo. La verdad que la ilusión, te vuelvo a repetir, es la misma que la del primer día, la esperanza de ser parte de la historia de este hermoso club. Y bueno, para eso creo que voy a seguir repitiendo lo que he hecho desde mi llegada, que es esforzarme al máximo de mis posibilidades y tratar de vivir dentro y fuera del club compartiendo los valores. Y es también difícil estar capacitado para portar esta camiseta y creo que si hay algo de lo que me siento orgulloso de poder haberlo hecho y hacerlo de buena manera en ese sentido, representar todo lo que es esta gran institución y también formar parte de un grupo que ha ido cambiando en estos dos años y medio, pero si ha tenido un denominador común es que todos hemos sentido esa misma responsabilidad del sentido de pertenencia y estar a la altura de esta institución. La ilusión es la más grande que es salir campeón. Eso va a ser siempre porque somos conscientes de dónde estamos y la expectativa es al día de hoy llegar a la primera jornada de la mejor manera, competir y ganar. Esa es nuestra expectativa hoy. Sabemos que somos un equipo que cuando estamos al máximo de nuestras condiciones podemos competirla cualquiera y para poder hacerlo debemos esforzarnos día a día como lo hemos estado haciendo en esta pretemporada y como lo vamos a seguir haciendo hasta el primer partido. Y luego del primer partido vendrá el segundo y así pensamos paso a paso porque creo que es la única forma para poder lograr cosas importantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.